Buenas tardes amigos de Archivo Digital, bienvenidos, estamos desde el Cementerio Municipal Bosque del Edén aquí en Villa de Álvarez, carretera Villa de Álvarez, Minatitlán, kilómetro 5.5, ¿es correcto Lucy? Es correcto. Muy bien, pues miren, ella es Lucy Herrera, ella es administradora aquí del cementerio, ya hemos platicado con ella, ya he ido al estudio, ya hemos venido antes prácticamente ya, ahora sí que ya casi casi aquí, así somos de la familia, ya casi casi. Pues Lucy, este sábado tienen un evento muy bonito, el Festival Xolotli, así que pues hay que poner atención, ya se cerraron las inscripciones, así que lo sentimos para los que a lo mejor no alcanzaron a inscribirse, pero Lucy, platícanos, ¿qué va a haber aquí en Bosque del Edén este sábado 5 de noviembre? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por este espacio. Sí, mira, tenemos ya el día de mañana sábado, a partir de las 6 y media de la tarde, tendremos nuestro festival Xolotli. En este festival nosotros queremos rescatar nuestras tradiciones, va a haber concursos, gastronomía, música y una hermosa decoración, por eso los invitamos para que vengan a visitarnos, es gratuito para todo el que quiera venir, o sea, está abierto al público en general. Ok, eso es muy importante porque a veces creemos que nada más quienes tienen aquí su terreno o quienes ya han solicitado algún servicio son los que pueden venir, eso está abierto a los varenses, miren, ustedes van por la carretera y ahí van a ver el letrero, si vienen de Villa de Álvarez a Minatitlán lo van a ver del lado izquierdo, si vienen en el sentido contrario del lado derecho, pero ahí tienen el letrero, ahí está la fachada, no tiene pierde. Así que Lucy, desde las 6 de la tarde hasta qué hora próxima es terminar, como a las 10 de la noche más o menos, pero igual si el ambiente sigue, nosotros nos quedamos. El año pasado casi a las 12 de la noche se fueron los últimos visitantes, porque les gustó mucho el ambiente, la decoración y todo, pero este año va a estar más espectacular para que nos acompañen. Ok, van a tener, bueno, ya la semana pasada les platicábamos acerca del concurso de Catrinas, también va a haber concurso de altares, también, ¿qué más va a haber? ¿Qué más concursos van a tener este sábado? Pues mira, los principales es el de Catrines y Catrinas, y con los tres primeros lugares, y vamos a tener el concurso de altar de muertos, y bueno, vamos a tener también puestos de antojitos tradicionales y postres, que son muy típicos de aquí de Colima, y también vamos a tener un espacio donde va a haber una especie como de, de, ¿cómo se dice? Como de rifa, y este, el espacio también informativo, por si alguien quisiera información, y va a haber el stand donde se van a poner, a poder tomar fotos, vamos a tener aquí a unas personas que vienen disfrazados, muy padres, para que se tomen la foto, de Catrines y Catrinas también, pues es todo alusivo al tema del Día de Muertos, y también vamos a tener aquí unos perritos cholos cuincles. Muy bonito, los invitamos para que vengan, disfruten un momento salir de la ciudad, porque aunque estamos a 10 minutos del centro de la villa, ya el hecho de salir, como que eso te cambia un ratito, el, más bien, sí, el momento, ¿verdad? Sí, el panorama y todo. Y aquí, pues, también recordarles a partir de las 6 de la tarde, hasta que el cuerpo aguante, ustedes vénganse, ya las inscripciones cerraron, como les decíamos, pero pues aquí va a haber antojitos, todo va a estar a la venta. Oye, los cholos cuincles van a estar nada más de exhibición o en venta? No, van a estar, son visitantes también, y van a estar aquí para que todos los puedan conocer, y puedan, este, verlos aquí en este ambiente de fiesta en Xolotli. Perfecto, pues, Lucy, muchísimas gracias, aquí los esperamos desde Bosque del Edén, el panteón, el nuevo panteón municipal de Villa de Álvarez. Ahí está.